Bienvenidos, esta charla se trata sobre el uso de Amazon Lambda, una introducción, y específicamente utilizándolo con Python. Primero me voy a presentar, mi nombre es Gustavo García Craia, trabajo en el área de DevOps, en la empresa Onapsis, y ya llevo más de 10 años trabajando en relación a lo que es la automatización de procesos, y lo que más me mueve es todo lo que tenga que ver con la integración de sistemas y middleware. Un poco la intención de la charla es ahorrarles tiempo. Cuando yo empecé con este tema, tuve que leer un montón de documentación respecto de esto, y probar y prácticamente darme la pera contra el piso. Entonces la idea es que ustedes no tengan que pasar por eso y acelerarles la curva de aprendizaje y ahorrarles ese tiempo que invertí yo. Tengo que empezar con dos disclaimers. El primero es que Amazon no auspicia esta charla, no estoy relacionado con Amazon y no vengo a vender un servicio, sino que si lo tienen que usar o si tienen ganas de usarlo, sepan lo básico, lo que necesitan saber. Y el segundo disclaimer, como Python también tiene las funciones Lambda, quería aclarar que en todo momento cuando hablo de las funciones Lambda, no me estoy refiriendo a las funciones Lambda de Python. Bien, algunas nociones básicas. Casi un poco la cara de la niña representa la cara que puse yo cuando me nombraron por primera vez las funciones Lambda. Y básicamente Amazon Web Services tiene un servicio que se llama Amazon Lambda que te permite ejecutar un código cuando se produce un evento. Un evento configurable por uno. Esta es la lista de lenguajes que acepta Lambda y el que nos interesa a nosotros es Python 2.7 y 3.6, cosa que si tienen un código viejo lo pueden seguir usando. Algunos servicios que cumplen básicamente la misma función de la competencia. Google y Azure tienen sus propias versiones de esto, que se llama Google Cloud Functions and Azure Functions. Y quería darles algunos ejemplos de para qué puede resultar útil. Podrías tener perfectamente un backend sencillo completamente en Lambda. Podrías usar los archivos estáticos, lo podés poner en S3, que es otro servicio de Amazon que después voy a explicar. Y la función Lambda podría responder formularios de búsquedas o un formulario para cargar información en la base de datos, responder ese request, cargar la información o hacer la búsqueda correspondiente y devolver un resultado. Otro ejemplo para lo cual es útil Lambda es la integración de cualquier cosa que tengas corriendo en Amazon y especialmente todo lo que tengan que ver con los servicios de Amazon. Obviamente ellos lo tienen preparado para que sea fácil conectarte a los servicios de Amazon y operar con ellos. Me gustaría trabajar con un ejemplo concreto, una situación importante, no, un ejemplo concreto, que es, supongamos que tenemos un proceso que sube archivos, CCB, a este servicio que les decía S3. S3 es simplemente un repositorio de archivos, funciona organizando toda la información en lo que llaman buckets, los buckets podrían ser como una especie de discos o file systems que tenés en la nube, y para aquel que no sepa qué es un archivo CSV, un archivo CSV es prácticamente una tabla separada por comas o algún otro carácter. Bueno, entonces en este ejemplo tenemos una función Lambda que cada vez que llega un archivo nuevo a S3, se triggerea la función Lambda, se ejecuta la función Lambda y toma la información de SSB para después cargarla en una base de datos. Ese es el ejemplo que les propongo, que vamos a ir desarrollando a medida que vayamos hablando. Las ventajas de usar Lambda, primero es que es una arquitectura orientada a eventos, no tenés un servidor corriendo constantemente, buscando archivos nuevos, sino que está todo preparado para que automáticamente se ejecute la función cuando se produzca el evento que vos le configuraste. En nuestro ejemplo, por ejemplo, cada vez que llega un archivo a S3. La escalabilidad está dada porque te va a generar una instancia nueva de Lambda cada vez que se produzca ese evento. En nuestro ejemplo, por ejemplo, si llegan 5 o 500 archivos a la vez, va a levantar una instancia de Lambda por cada archivo que llegue. Y otra ventaja es que va de acuerdo con esta filosofía de este modelo de no tener servidores, que uno se tiene que encargar de administrar los servicios, pero no los servidores en donde corren esos servicios, lo cual obviamente te ahorra tiempo y trabajo. Y por último, se paga solo por lo que se usa. Es decir, en el caso de nuestro ejemplo, si por tres meses no se suben archivos CSV, Amazon no te va a cobrar nada. Si vos, en otro caso, tuvieras un servidor corriendo con un código que está constantemente buscando novedades, por así decirlo, va a cobrarte por ese servidor levantado. Por el tiempo 24-7, ponele, que lo tengas corriendo. Esta es una breve lista de la cantidad de triggers que se pueden tener para desencadenar tu función Lambda. Nosotros, en el ejemplo, estamos usando S3, pero podría ser un trigger de una base de datos. Y lo que a mí me resulta más interesante o más copado es que podés usar la línea de comandos para ejecutar una función Lambda que tengas en Amazon. Amazon tiene una CLI que te permite hacer eso. Límites. Vivimos en el mundo de lo real. Nada es mágico, nada es fantástico. Por lo tanto, esto tiene sus limitaciones. Y voy a nombrar específicamente las limitaciones con las que me encontré más a menudo cuando quise llevar adelante un proyecto con Amazon Lambda. Específicamente, el espacio de File System es la limitación más común a la que me enfrento. Existen solamente 512 megas al momento de ejecución del Lambda disponibles de espacio de File System en el barra temp. Por ejemplo, si en nuestro ejemplo el archivo CSV pesa más de 512 megas, no lo vamos a poder procesar. La función va a salir por error y no la va a poder procesar. Y el otro límite con el que más me enfrento es la duración de la ejecución que recientemente la actualizaron a 15 minutos. Antes solía ser, hace poco, solía ser de 5 minutos. Por lo tanto, si vos tenías un proceso que duraba más de 5 minutos, fallaba por timeout. Pero bueno, la ampliaron a 15 minutos, lo cual hace más utilizable el Lambda para mayor cantidad de casos. Bien. El Lambda tiene algo que le llaman consola. No es una consola, es una página con todas las configuraciones del Lambda. De acá lo que me interesa que vean es que a la izquierda tenés el listado de triggers que se le pueden aplicar al Lambda. Son todos los servicios con los cuales vos podés interactuar desde el Lambda. Y una vez que arrastrás ese trigger a la sección de triggers, te permite configurarlos. Por ejemplo, en nuestro caso, si nosotros vamos a recibir archivos CSV, podríamos poner que el trigger se ejecute solamente cuando llegan archivos a un determinado bucket y con la extensión CSV. como para filtrar la cantidad de archivos que vas a procesar. Tiene una IDE. Es una IDE sencilla, pero es muy útil cuando estás empezando y querés aprender cómo funciona y hacer pruebas. Tiene otra limitación, que es lo que sea que vos cargues ahí, código, librerías, etc. No puede pesar más de 4 megas. Si vos subís un proyecto que ocupa más, esta IDE ya no está más disponible, pero seguís teniendo la posibilidad de cargar tu proyecto en formato zip con el mismo formulario de la página o apuntar a un bucket de C3 donde está tu proyecto para obtener los archivos de ahí. Estas son otras configuraciones disponibles. Podés tener variables de entorno y esta de abajo es la más importante porque tiene que ver con lo monetario. Acá vos determinás cuál es la cantidad de memoria que necesitas reservar para que tu proceso funcione y el time out. Digo que tiene que ver con lo monetario porque esto es lo que va a tener en cuenta Amazon para cobrarte a fin de mes. Es decir, si vos reservás más memoria de la que realmente necesitas, te va a cobrar más. Vas a estar pagando por una cantidad de memoria que no estás usando. Y si tu time out, suponete que en todos tus proyectos pones el máximo de time out, y tu proyecto se queda colgado, sin hacer nada, hasta que sale por error, vas a estar pagando por un montón de tiempo que tu función estuvo procesando sin hacer nada útil realmente. Bien. Algo importante cuando recién empezás es aprender a agregar librerías o bibliotecas externas. A mí me gusta usar Docker, por eso este ejemplo está dado con Docker, pero Amazon tiene otro servicio que también hay que pagar, que se llama S2. S2 te permite, es un sistema de virtualización de máquinas en Amazon, y vos perfectamente podrías levantar una máquina virtual en Amazon eligiendo como imagen la imagen de Lambda, que es la que está subrayada ahí, Lambda Build Python 3.6, para poder ahí agregar las librerías que van a instalar tu proyecto de la manera que voy a decir ahora. Es simple, es el viejo y querido Pipi Install, pero con el parámetro menos T que te permite instalar la librería en un directorio específico que va a ser el directorio de tu proyecto, el directorio donde tengas el código. Obviamente vas a tener que subir tu proyecto a montar, en caso que uses Docker, montar el directorio de tu proyecto en el container, o si usas la máquina virtual, subir tu proyecto a esa máquina virtual, y en ese directorio de tu proyecto instalar las librerías que necesites. y algo que lo recalco mucho porque es un error bastante común es cipiar el contenido del proyecto, no el directorio que contiene tu proyecto, porque si no, no va a funcionar directamente. Bien, código. Ahí se ve, sí. ¿Esto funciona? No funciona. Bien. Dos cosas les quiero mostrar de este código. El LambdaHandler es el nombre de la función por defecto que se va a llamar en el Lambda. O sea que esta función es la que va a inicializar todo el código y el script se tiene que llamar LambdaFunction.py. Se puede modificar, es configurable. no entiendo por qué lo querrías hacer pero es configurable. Y lo otro que les quería mostrar es la librería Voto 3. La librería Voto 3 es la que se usa para interactuar con todos los servicios de Amazon y viene ya instalada en la imagen. No necesitas, importarla a tu proyecto. Y como parte de los parámetros de ejecución de la función Lambda está un JSON que contiene la información del evento. Este es un ejemplo que yo me descargué y edité. Hay un montón de ejemplos en Amazon respecto de qué formato tiene este JSON de acuerdo al evento que se produce y simplemente lo que puse fue el path del archivo que llega y el bucket. Esto es lo que voy a usar para lo que viene a continuación. que es el testing. Viene con una funcionalidad para probar tu código lo que tiene un menú desplegable donde vos podés configurar los eventos del evento de test que vas a usar que no es más que nada que una ventanita donde vos pones el JSON como este JSON que les acabo de mostrar el nombre del test y lo guardás. Eso es todo lo que tenés que hacer y por supuesto ejecutar el botón test. Una cosa importante para aclarar es que si vos configurás un JSON para simular la llegada de un archivo a CSV y el archivo existe y la base de datos está disponible ese JSON se va a cargar en la base de datos no es que hace una simulación sino que efectivamente lo ejecuta y va a buscar el archivo y lo va a cargar en la base de datos. Lo que se suele hacer en estos casos obviamente es tener una instancia separada de desarrollo con una base de datos de desarrollo en nuestro caso y un bucket para las pruebas con distintos CSV que vas a usar para las distintas pruebas que quieras hacer por ejemplo un CSV puede ser de un tamaño que excede tus límites cosa de verificar que efectivamente obviás ese archivo bueno todos los casos de pruebas que se te ocurran los podés configurar ahí con distintos JSON y eso es todo muchas gracias nos quedan minutos ¿ya está? cinco minutos si alguno tiene alguna pregunta si continuous integration ¿a qué te referís? ¿para hacer un cambio en esa función y para volver a refiarlo vas a tener que ir a CM1 sí siempre lo que podés hacer es usar la CLI por eso lo remarqué porque esto la verdad cuando vos querés automatizar tareas no es muy práctico esto es para ver que más o menos funcione bien pero si querés automatizar las tareas así sean para hacer test de regresión como habías dicho o alguna otra operación que no esté desencadenada por los triggers que les configuraste tenés que usar la CLI y ya trabajar con la CLI para automatizar esa parte ¿sí? teclado pero necesito si tenés contero láser sí ¿qué herramientas te brinda Amazon para ya después consumir esas contenciones ya que están ganando ah perdón tenés razón sí ¿qué herramientas tengo para perdón repitíme me desconcentré bien si vos ten eso ya excede lo que es Lambda pero si tenés si vos estás usando imágenes estándar en la misma herramienta de virtualización que nombré antes S2 podrías tener perfectamente una máquina con lo que quieras de hecho podés usar esa máquina virtual para directamente con el Docker Compose que ya tenías levantar los servidores que quieras los servicios perdón que quieras una más y no jodemos más sí habla fuerte que llevo una toalla ¿hace falta una instancia de S2 corriendo? no, no, no perdón me pregunta si hace falta una instancia de S2 corriendo yo diría el ejemplo de S2 por si querés no te sentís cómodo con Docker y querés trabajar con una máquina virtual pero podés usar Docker si querés y después ¿dónde corre Amazon? tu función Lambda es problema de Amazon vos no te preocupás por eso bueno aplausos MD por así gracias gracias Gracias.